Vamos a empezar Vamos a hacer el examen No muy breve Es muy importante Es muy importante La uniformidad Cuando el niño va empezando No hay problema porque obviamente A veces no se decide Pero si es muy importante la uniformidad Porque Vamos a poner un ejemplo Constructivo Porque esto está ahí cuando Si en el momento que tú En el momento que tú Cobras, cobras, cobras Pero la información más grave Pero ellos tienen Un sistema de trabajo Un sistema de trabajo Y a nivel mundial Es una forma Por decir así nosotros La lúa Esa lúa ellos la tienen Aquí en China Estados Unidos En el Valle Ella tiene una roca de arte Esa compañía Es lo que se está tratando De trabajar Con las organizaciones Entonces Parte de la formación Esa es una luna Que venga bien informada Bien informada Que es puro Que se presenta Este Su examen está dando Bien Nosotros no es digno Mucho del examen Nosotros más que nada Lo que es una lucha Para el de la luna Que aprenda Que tenga ética Que sea más profesional De lo que hace Y que tenga esa capacidad De razonar por el mismo Hay muchas técnicas Que trabajamos nosotros Y yo tenía un maestro Que me decía No, porque esto es una distancia No se trata Que yo de la cambio Y me trata Que yo metía Algo que no se me ocurría Y esa bola me decía No, maestro Que es un maestro Que si ya no estás cambiando Entonces yo cuando me arruinó Hace algo diferente Que me parecido Le digo Está muy bien Pero La lucha de hacer Esa es para el campo Si después No es que Esa varía ¿Verdad? Porque el índimo Hablamos como un captivo O el Tiene mucho de captivo Tiene muchas variantes Entonces Si yo a un alumno Le digo No, no era así Ya no lo voy a hacer nunca Ya no lo voy a hacer nunca Porque se va a trabajar Y tienen que Tener esa capacidad De criar Y a veces El mismo alumno Nuestro alumno Y el mismo maestro Que necesita esa capacidad De criar Así que ustedes Si están haciendo la forma Y no se recuerdo De algo De algo De algo De lo que sea Ahí no se quede parado ¿Por qué hacemos esto? Porque después Lo seguimos Porque cuando vamos a un evento Vamos a un evento Y hacemos una forma Nos equivocamos Como estamos acostumbrados A quienes equivocamos Y decimos Metimos otra cosa A lo mejor después Y en ese rato Se volvió A ver a alguien Y no se recuerdo Y decimos Y por lo lograr Que pueden Los jueces De otros De otros De una forma De una forma De una forma ¿Verdad? Yo conozco De la forma De que están todos A esos que A nivel De Estado De los seis palabras O sea La única forma Que en la forma Toda la familia De una forma 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 Pero no todos Saben la forma Que nosotros Sabemos De hecho Nada De una forma De una forma ¿Verdad? Le digo Que no se paga Entonces No pasa nada De un medio Nada De un medio Relájese O cuando Te ya se pone Un motivo Y lo que No le den Porque se pone Lo justo Y lo que Se sabe No es así Bien Ya me hice Ok Muy bien Vamos a empezar El examen Si le ganas Voy a dar Un tiempo Cuando yo Voy a tomar Para que Nadie sale El examen Sin pedir Permito O sea No es ¿Está bien? No, 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 no No, no, no Voy a tomar ¿Dale? No, 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 no? No, 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 no 2, 3, 4, cambio el tonado, 1, 2, 3, 4, brazos al frente, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, 4, giramos, 1, 2, 3, 4, lado de lado, 1, 2, 3, 4, frente abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pierna derecha, lado, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio el tono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio el tono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio el tono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio el tono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio el tono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio el tono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio el tono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio el tono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio el tono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio el tono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guardia, vamos a subir rodillas, arriba, no, subir rodillas, 2, rodillas, 3, rodillas, 4, cambio de pie, la pierna, 1, 2, 3, 4, cambio de guardia, sigo brincando, vamos a tirar dos golpes, seguimos calentando, dos golpes, ya derecha, no, 2, 3, 4, 5, cambio de guardia, igual, ya derecha, ya izquierda, perdón, 2, no, 2, 3, 4, cambio de guardia, igual sigo piqueando, gancho y gancho, 2, no, 2, 3, 4, cambio de guardia, igual, gancho y gancho, cambiamos la guardia, no, 2, 3, cambio de guardia, seguimos, golpe de golpe, 2, no, 2, 3, 4, 5, cambio de guardia, ya derecha, gancho, golpe, ya derecha, gancho, golpe, ya derecha, gancho, golpe, 2, no, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien, atrapamos aire, aspiramos, pierna derecha atrás, guardia, patada en frente, 2, no, 2, no, 2, 3, 4, 5, ya derecha, patada en frente, 2, no, 2, 3, 4, 5, ya derecha, patada de lado, 1, 2, no, 2, no, 2, 3, 4, 5, ya derecha, patada en frente, 2, no, 2, 3, bien, y ya derecha, patada en la guardia, patada en frente, en frente, en frente, lado y vuelta, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, muy bien, 2, 3, 1, 2, 3, Dos Tres Golpe revés Usando Doble golpe revés Uno Dos Firmes Otra esquina ¿Listo? Un saludo Otra esquina Un saludo ¡Stop! Otra esquina ¡Stop! Otra esquina ¡Stop! Otra esquina ¡Stop! Otra esquina Otra esquina Gracias. Vamos a hacer la forma de movimientos básicos, hasta donde se acuerden. Forma de movimientos básicos. Cuerpo. Dos. Saludos. ¡Ya! Quien se sabe de quien astuye. Si él les avanza más, ustedes pueden que astuye. Ya, lo estoy haciendo. ¿Vale? Cada quien. ¡No! No. 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 Claudio. ¡Saul! ¡ victoria! con el chalas 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 muy bien, silencio bien bien señor porque cabrera por favor yo, vaya porque no porque cuidado me gusta me gusta me gusta por favor 1 2 3 3 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 11 10 11 12 12 16 Sienta, por favor, Jorge, Daniel. Salud, adelante. 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 Tres, sentados, listos, Jorge Javier, frente a frente, básico uno, tira uno y el dedo, no, básico dos, dos. Tres, básico cuatro, cuatro. Ya está con básico cinco Javier, Jorge, básico cinco, básico seis. Básico siete. Básico siete. Otra vez, así lo siento. Bien, firmes. Sienta un poco. Jorge Daniel, un poco. Tres, básico dos. Tres, dos, 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 dos. Básico tres, sigue. Tres, dos, 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 tres. Tres, ganas, tres, exámenes. Cuatro, básico cuatro. Empieza con básico cinco. Más ganas de esa manera. Básico seis. Y eso con el seis. Básico diez. Básico diez. Básico ocho. 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 12 patadas de frente brincando, 3, 4, 2, 1, patadas de frente brincando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, patadas de frente brincando, 8, 9, 10, muy bien, vamos a desarrollar pelea, sin tocarse, tiran golpes y patadas, alrededor, no se toca, tiran una serie de golpes y patadas, 1 y 1, stop, firme, frente a frente, 4, guardia, 1 y 1, empiezas tu yuani, 1, 2, como si estuvieran peleando, 3, vamos alrededor, 4, alrededor más, fuerte alrededor, vamos, sigue, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, siguen con patadas, Una tanque y una chinchiquibola O una estrella Dos, va, doce Vas más Paso No te arreglo, vengo por acá más Me quedo más, con carácter Vas más Tres Cuatro Cinco, vamos más Bien, seis El primer es ¿Verdad? ¿Por qué, Javier? Dos Tres técnicas, cualquiera que quiera Tres técnicas Entonces, tú, tú haces el tres técnicas Despacio y luego Luego, más corto Paso, paso, sigue Fíjelo, lo que desea No, no, si quieres, está bien Va, la misma si quieres ¿No quieres? Vamos, sigue Igual así Va, fuerte Va Tres, vamos Bien, vamos Cuatro Cinco Cinco, sigan Sigan Cinco más técnicas Más técnicas Más técnicas Más carácter Más carácter Más carácter Gracias por ver el video. 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 Valeu. Gracias. 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 Ivious. like me al norte. These. These. which. that we do this. The other thing. that is. vas a defenderte, de acuerdo, con técnicas de lima dama como puedas, pero no necesitas de acuerdo, de acuerdo, agarras el hombro, 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 exacto, técnica de lima dama, de acuerdo, siéntete tu, siéntete tu, vamos a tomar una, listo, agarras el hombro, 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 va a pasar el examen, tiempo, saltado, saltado, aquí al medio, listo, igual, listo, agarras el cuello, listo, ya, tiempo, agarras el cuello, se lo prueban, ayudan, agarras el cuello, agarras el cuello, y no, se lo prueban, no, se puede hacer, asociado, y no, se lo prueban, al lado, y no medias, a darse el cuello, ¿Por qué? Agarra el cuello. Agarra el cuello. ¡Tiempo! 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 Vamos a hacer ejercicios muy leves, 10 minutos más tarde, ejercicios de resistencia. Quien se venza o quien diga los juegos, prueba. Y en segundos se acomodan todos en su lugar como estaban donde empezaron. Vamos a hacer ejercicios muy leves, 10 minutos más tarde, ejercicios de resistencia. Vamos a hacer ejercicios muy leves. 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 Bien, listos, última parte del examen. Un espíritu es un choc. El que se rima, se los doy. Ok. Unas iguales, como ahorita, tres, 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 tres. Otro, dos, dos. Firmen, listos. Ok. Aquí su lugar. No hace falta, nada más, lo mismo que lo van a hacer. Desagachar, sentar, escondar, escoger, y firmen en carro. No quiero que se vea que están el cuerpo maldijero. Bien. Y esta, ahora. Listo, yo cuento. Y al final no cuento dos, pero no. Uno. Dos. Tres. No bajas a la latina, no más. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Se está sacando el tapete porque está marcando los pies. Vamos a la nuca, sentadillas. Uno. Dos. Tres. Haga más la latina. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dieve. Diez. Se van a quedar medias sentadillas. Uno. A la recta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Estén los brazos al frente. Ahí están en esa misma posición. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Sentadillas. Levanto. Sentadillas. Levanto. Sentadillas. Levanto. Sentadillas. Levanto. Queda medias sentadillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Posición de la gatita. Y vos. Posición de la gatita. No. Sin su lugar. No van a hacer la gatita. Nada más se van a quedar aquí. Y no se levantan los brazos. Dos. Tres. Voy a equilibrar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Con la cámara también. Nueve. Diez. Ahí quédense. Hagan dos las gatijas. Uno. Dos. Si se vuelvan a caer, no estaban. Abajo estos brazos. Ahora se van a tocar el pecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Todas las gatijas. Uno. Dos. Ahora se van a tocar la espalda. Uno. Dos. En la misma posición. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Se quedan. Diez segundos. Nueve. Ocho. Siete. Bajo. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. No se paren. 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 2 minutos 2 minutos en esa posición 2 minutos en esa posición 2 minutos en esa posición quien se caiga tiene que estar de espalda recta no debe caer no debe caer la cinta de caer la cinta de la cinta de los pasos listos 2 minutos nada más quien se doble puntos menos posición tiempo ahí se queda 2 minutos nada más ahí sobra ponte la espalda dura 2 minutos 1 minutos levanta sus piernas vamos 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 doble la pierna si quieres doble más doble más esto más no lo saques sube la pierna sube la rodilla sube la rodilla vamos 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 así puede vamos no se venza no se venza ahora vamos a decir usted solo tiene que estar si el amistad de tiempo usted está abajo no va a comer no va a comer no va a comer no va a comer nada más voy a recibir vuelve a separar Vuelve a separar ahí no se trata y que les canteo a los pensiones ¡Vamos! ¡Los cinco minutos tienen que estar en esa posición! ¡Cinco minutos! ¡Tres, dos! ¡Vamos! ¡Cinco minutos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Aguanten los cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dietro! ¡Vamos! 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 ¡Último! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡En posición de las tijas! ¡Vamos a bajar un poquito! ¡Y aquí nos vamos! ¡Listo! ¡Medio minuto! ¡No aguantan medio minuto! ¡Nos brazos doblados en posición de las tijas! ¡Y el punto menos! ¡Prasos doblados! ¡Prasos doblados! ¡Posición! ¡Listo! ¡Tiempo! ¡Media ventaja! ¡Media ventaja! ¡Media ventaja! ¡Todos doblados! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Catro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siete sentados! ¡Siete sentados! ¿Puedes decirle a su mamá un minuto de esto para que no se haga nada? Para que pasen los hijos de la edad. Bueno, siéntense, quédense doblada. Muy bien. Esta va a ser su evaluación. Yo con esto ya veo quiénes van un poquito más avanzados, quiénes tienen el fin de lucha. Por única vez, vamos a ver los grados. Vamos a ver unos grados de ahí porque creo que el mundo ya tiene más apagado o hasta el primer, los grados más. No es, normalmente no lo hago, ¿eh? La primera y yo creo que va a ser la última vez. Pero sí, porque los hijos tienen cierta capacidad, lo vamos a hacer. Yo no voy a consultar con el maestro y si a él le parece, adelante. Pero, igual, padres de familia, es muy importante las evaluaciones. Muy importante las evaluaciones, ¿por qué? Porque ahí es donde, donde el alumno muchas veces venimos, venimos, ustedes siguen pagando y pagando y dicen, va a haber evaluación, va a haber examen. Y nadie quiere venir. O nadie quiere pagar, o nadie quiere venir el examen. Le da miedo, nosotros porque no pueden. Yo creo que la mejor inversión que hacemos nosotros es en la evaluación de nuestros hijos. Por ahí vi algunos aspectos que ahorita se los voy a comentar. ¿Por qué? Porque es importante tanto para ustedes como alumnos como para los padres de familia. Y eso, y eso yo siempre lo he puesto en la escuela. Yo tengo aproximadamente dos años dando línea a la hora. Me entrenando todo desde el 86. Me venimos desde el 86. Me entrenaba con el estilo. O sea, de ojo, de judo, de mental, de lucha de corromana, de malasma, de hipoxic, de contact. He entrenado muchas cosas. Y ustedes dicen, los profes, no lo conocen. Porque las partes marciales, aquí hay muchas labores que se quieren hacer, las partes marciales, no se trata de eso. Pero también, también, es formar gente que está abajo. Este dedo, esto me lo aplasto, porque se me sale. Este se definan los de europeos y aquí no lo pueden regresar. Para fin, las tengo chuecas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque antes, en mi época, cuando nosotros entrenábamos, no existían esos cuatro cosas. La verdad es que los que andaban creyendo el... ¿Por qué es eso? Pero como los tipos de un recente, las mujeres, y dábamos a crear. Ahorita yo voy a operar con mis alumnos, a veces, como yo soy de lo que me tiran, y encierto la cabeza, ¡pam!, para que me peguen, y con la cara de tengo la... ¿Por qué? Pero nosotros con una semana de olor, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos muy rotulados. Hoy, en la actualidad, ya no se usa tan grueso, se cuida más a la alumna. ¿Verdad? Ya no es como el boteo. Tú estás en una alumna, y me dice un entrenador de Cuba, ¡Ah, eso! Quiero que no te hagas esa columna. Para llenar la piel, porque vas a llenar después, como por la piel, porque a alguien le ves una actitud. No, es que también le ves una actitud. Entonces, dime eso, no digas que no quiere evitar porque quiere llenar un vuelto. Entrenó, 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 entrenó. Quedó campeona... Este... 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 Se bajó y dijo, una exhibición. No, dijo, ya no quisiste cuidar. ¿Verdad? ¿Verdad? Ella perdió la causa. Ya no quisiste cuidar. ¿Verdad? ¿A qué vamos con esto? tenemos que tener, porque tenemos que cortar un carácter. Un carácter. A veces, en el torneo que lo hicimos, la vez pasada, hubo un desayuno, un padre de familia. Porque yo ahí con estos maestros, lo tengo yo. Le he hecho esto a la señora, y la uno que lo ha dado baja. Porque ahí en el torneo, siempre les he dicho yo, porque tenemos que ir. Vamos a echarle por a sus hijos. Vamos a decirle, pégalo, mátalo, agóyalo, desmayalo. Nada de eso. Traigo. Tú puedes. Sigue. Patea. Sube las manos. Lo que iba a orden, como le dice. Pero cuando la señora se pone, agredir. Al contrario. En ese momento no le dice nada. Porque la señora, esta no es la primera vez. Yo no te lo leo eso en mi escuela. La disciplina, el entrenamiento es una cosa, la disciplina es otra, y la que me parece son otra. Así que le voy a pedir, cuando la señora se termina, que usted recuerda, que usted recuerda, que usted recuerda, que usted recuerda. No, maestro, pero que no es como la primera vez. Que pueda haber una oportunidad, que pueda haber una oportunidad, que pueda haber una oportunidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ahorita yo le digo a él, muévalo. Muévalo. Y lo mareo. Esto es lo parado, que voy a empezar. Muévalo. Si yo doy una indicación a un peleador, o a un competidor, o a un alumno mío, ese alumno tiene que seguir, o tiene que cazar esa, 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 esa indicación. ¿Por qué? Porque puede lastimar a otro. Yo sé que él tiene capacidades para bloquear, a él, o a un experto a él. Es por eso que le doy una indicación. A este niño le doy una indicación, y el otro, en otras semanas tengo el examen con ellos, y con mi escuela, y miro examen. O de mi escuela, y con él. ¿Por qué parte ahora esta vez? Porque quiero hacerles un examen, que no son de lado más alto, quiero hacerles un examen, que sufran, como lo dicen. Que sufran. ¿Para qué? Para ponerles una maestra de que no tienen la capacidad que estaban en un interneo, para hacer lo que ellos quieren. Tienen que aprender a ser nobles, a ser sencillos, que no pueden decir, ¿verdad? Que controlen las peleas, por ahí ahorita lo que les decía, el maestro, si lo empiezas, estás desplanificado. Ok. ¿Por qué? Porque en un examen, venimos a desarrollar lo que aprendimos. Entonces, lo que se busca más, es bloquear. Cuando uno empiece a entrar a un alto marcial, lo primero que debes buscar, es aprender, a que no te golpeen. Por eso yo ahorita he estado de acuerdo. Yo estoy, pues, a nivel estado, en la sociedad de la educación de misa. Por ahí traigo, lo que siento y todo, la experiencia de mí. Yo nunca he estado de acuerdo en esas peleas. ¿Por qué? Porque se golpea, se rata una manguil, no les paga nada de pelear hoy, no, pero si una manguil, le salga de 30.000 pesos o mal, el pelear ahora le da una 500.000 pesos. Por perder. Por perder. Así de meter a niño chiquito, digo, conmigo me cuente. ¿Por qué? Porque esto es, no entiendo la moralidad, lo que ya no es.